Abrimos la santa palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 19, hace un resumen del capítulo 19, que estábamos estudiando. Vimos los que fueron al viaje, Elsie, Ángel, Carla, Rubén, Midred, yo creo que más nadie de acá fue al viaje, ah, Susanita, los que fueron al viaje, hemos visto que hemos estado todo este tiempo por estos lugares que estamos estudiando. Estuvimos en Belén, vimos el campo donde Bos conoció a Ruth, donde Ruth espigaba, por al lado del campo de los partores. Vimos el lugar donde el sol se detuvo en Gabaón, vimos donde vivía la bruja de Endor, que Saúl va a consultar y que por eso pierde el reino. Vimos Belén, que es donde nació el rey David. Tuvimos misa en el monasterio de las Carmelitas, donde está enterrada su María de Jesús, que está encima de la cueva donde Samuel ungió a David. O sea, que hemos estado sobre el terreno, viendo que lo que está escrito no es algo iluso o es algo, vimos que lo que está escrito está ahí. Nosotros lo podemos tocar, lo podemos ver con nombre, tal como lo menciona la Biblia. Nuestra fe no es algo inventado ni algo que a alguien se le ocurrió hacer unas leyendas. Los lugares que dice la Biblia están en el mismo lugar que estaban hace dos mil años y son fácilmente identificables. No solo los del Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento. Y todo este viaje estuvimos inmersos en este espíritu del rey, del rey David. Y en este capítulo 19 vimos cómo, ya lo hablábamos hace dos semanas, la vez anterior, cómo Saúl sigue yendo de mal en peor. A ver si se recuerdan todo lo que me ha faltado. ¿Cuál es el gran problema de Saúl? Soberbia. Y la soberbia es prima hermana de la envidia y de todo lo demás. La soberbia es el principio de todos los pecados. Y vemos que el gran problema de Saúl es que no sabía lidiar con su soberbia. Y vimos que, como siempre, el demonio siempre ataca por la parte más débil que nosotros tenemos. Eso es lo que dicen en Génesis, que te va a morder, ¿qué cosa? El calcañar. Y cuando hablábamos decíamos, ¿qué cosa es el calcañar? El calcañar es la parte más cercana que tenemos de qué del piso. ¿No? Y la serpiente, ¿por dónde se arrastra? Por el piso. Entonces, la parte nuestra que está más cerca de donde las serpientes puedan morder, ¿cuál es? El calcañar. Espiritualmente todos tenemos un calcañar. Es la parte nuestra de nuestra vida, el área de nuestra vida que está más cerca de la serpiente. Y si la serpiente encuentra tu calcañar, te va a morder y de ahí no te va a soltar. Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Era soberbio y el demonio lo mordió por la soberbia. Y como era tan soberbio, ¿con quién la tomó? Con David. ¿Y por qué la tomó? ¿Se recuerdan por qué la tomó con David? Por envidia. ¿Pero qué fue lo que hizo David que suscitó la envidia de Saúl? Mató a Goliat y mató a 10.000. ¿Pero por qué David, y eso lo recordamos ahora en el viaje, ¿por qué David mata a Goliat? A Goliat porque ninguno de Israel salió a defender al Dios vivo. Por eso se recuerdan que David se llenó de la ira de Dios y dijo, ¿cómo van a dejar que un incircunciso insulte al Dios vivo? Y fue cuando le dijo, tú vienes a mí con todas esas armaduras, pero yo voy a ti en el poder del Dios de Israel. Y le sonó a la pedra que lo mató y pasó a la historia. ¿Lo que hizo David? ¿Quién lo tenía que haber hecho? Saúl. Como David lo hizo, y después la gente cantaba, Saúl mató a mil y David mató a 10.000. Y la serpiente mordió a Saúl, ¿dónde? En el carcañal. ¿En qué parte? En la soberbia. Y le dije que la soberbia, hay una soberbia que es la peor de todas. ¿A quién se acuerda cuál es la soberbia peor de todas? La soberbia espiritual. Esa es la peor soberbia de todas, la soberbia. Y eso fue lo que llevó a Saúl mal en peor. Y termina diciendo en el capítulo 18 que un mal espíritu se apoderaba de Saúl. Y cuando se apoderaba el mal espíritu de Saúl, ¿quién lo calmaba? David. Eso es tener un espíritu humilde. A pesar de todo el daño que Saúl le quería hacer, David tenía un espíritu compasivo. Eso es lo que salva a David de su gran pecado. Después vamos a ver con Belsabé. Porque lo dice, no hay nada más que desarme a Dios. Que es la humildad. Lo decía nuestra patrona, San María de Jesús, que recordábamos en Belén. En el infierno hay toda clase de virtudes, menos humildad. Y en el cielo hay toda clase de pecado, menos soberbia. Un humilde nunca vira al infierno. Y un soberbio nunca vira al cielo. Aunque tenga todos los demás dones que puedas tener, habidos y por haber. Y ese es el contraste entre Saúl y David. Este capítulo 19 es continuación, por supuesto, de 18. La popularidad de David alcanza y amenaza el trono de Saúl. Así que Saúl maquina cómo acabarlo. Vemos que todos los intentos que hizo Saúl, fracazaron. Se recuerdan que lo mandó a la guerra, a ver si lo mataban en... Cómo hacen los cobardes que buscan la forma fácil de la solución. Y, como no pudo, abiertamente le cuenta sus planes a quién. A Jonathan, el hijo de Saúl. Y como existe un amor fraternal entre David y Jonathan, Jonathan le revela los planes de su padre contra él. Dijimos en la clase anterior que nosotros debemos fidelidad y tenemos honor y respeto a nuestros padres. Tenemos que tener fidelidad y honor a la nación. Tenemos que tener honor y fidelidad al esposo y a la esposa. Mientras no se opongan al bien. Cuando algo se opone al bien, nosotros solamente tenemos fidelidad. ¿Fidelidad con quién? Con Dios. Con nadie más. Y Jonathan, que quería a Saúl, vio que lo que Saúl quiere es matar a David. Y la fidelidad de él no estaba con sus padres. Estaba donde estaba la verdad. Y se le revela el plan de David, de Saúl a David. Y se apoyan mutuamente. Y Jonathan aboga por David ante el rey. Y el rey tenía sus periodos más o menos de lucidez. Y porque acuérdense que a David, Saúl se ponía peor. ¿Cuándo qué? No solo cuando era perseguido, por supuesto. Pero David se ponía peor. Saúl se ponía peor cuando él veía que David era popular. Y eso le pasa a todos los envidiosos. Cuando él veía que David era popular, él se llenaba de soberbia. Y cuando se llenaba de soberbia, ¿qué es lo que le enseñaba el demonio? El talón. Decía, muérdeme aquí, mire. Ahí está. Estoy furioso. El demonio venía y lo poseía. Hasta que hablamos la semana pasada, como hay cosas que atraen. ¿Se recuerda? Hablamos la vez anterior, como hay cosas que atraen a los demonios. Así como hay cosas que atraen a los ángeles, hay cosas que atraen a los demonios. Lo más seguro se los olvidó cuando hablamos de aquello ya. A mí nunca se me olvida cuando, ya no está. Pero por muchos años, cuando nosotros íbamos camino de Yafu, en Tel Aviv, que uno miraba a mano derecha, había un restaurante que tenía dos tumbadoras o dos congas de neón y dos palmas. Y decía, cocina cubana. Y cada vez que todo el mundo pasaba por ahí, nadie miraba Yafu. Nadie miraba el minarete de 1.100 años que hay por ahí. ¿Tú sabes lo que todo el mundo miraba? Mira, 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 mira. Porque hay cosas que llaman nuestra atención. Y así en nuestra vida, en nuestra casa, hay cosas que llaman la atención de los ángeles de Dios y hay cosas que llaman la atención de los demonios. Lo hablamos la vez anterior, porque tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué signo nosotros damos a los ángeles? ¿Bueno o malo de quién vive en esa casa? Igual que con nuestra actitud. David, Saúl, dale con David. Saúl se llenaba de soberbia, de envidia. Y en cuanto se llenaba de soberbia y de envidia, era una luz roja. ¿Qué le decía el demonio? Bueno, aprovecha que estoy ready. Y ahí venía. Satanás y mordía. Y apretaba. Por eso había periodos que David no se destacaba y Saúl pues no estaba. Vuelve David a la corte y los celos de Saúl, después de otra gran victoria de David, lo impulsan a otro intento de matarlo. Y David huye y ya nunca más vuelve a la casa de Saúl. Y vamos a ver ahora a Saúl, cómo persigue a David hasta la escuela de los profetas y termina profetizando ante el poder del Espíritu Santo. Dice así, en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Huyó David y se puso a salvo. Se fue donde Samuel en Ramá y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl. Mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó a Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en víspera de profetizar con Samuel a la cabeza. Vino sobre ellos los emisarios de Saúl. El Espíritu de Dios vino también sobre ellos y también se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron a profetizar. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron a profetizar. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú y preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Y le dijeron, están en las celdas de Ramá. Y se fue de allí a las celdas de Ramá y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó los vestidos y se puso en trance profético ante Samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que suele decirse, con que también Saúl está entre los profetas. Que el Señor añade bendición a su santa palabra. Vemos esta parte tan interesante del libro de Samuel. Vemos lo que estábamos hablando nosotros en este momento. Hay cosas que llaman a quién? A los ángeles de Dios. Y hay cosas que llaman a quién? A los ángeles del mal. Por eso, también tenemos que ver, si un grupo tiene santidad, brindar el Espíritu de Dios sobre ese grupo. Si un grupo tiene discordia, tiene envidia, tiene problemas, pues fíjense que ahí entrará cualquier espíritu, pero santo no es. Porque el poder que hay en ese lugar. Ahora en el viaje una hermana que no viene al grupo, que fue al viaje, me decía, no, porque aquí se siente una energía. Y le decía, no, mi hermana, no hay energía. Nosotros hablamos del poder de Dios. En los lugares no se siente energía. Se sienten lugares donde está el poder de Dios. Y ella no lo decía por malo, es que estamos acostumbrados a ir esas tonterías en la televisión y qué vibra, qué buena vibra y todas esas cosas. Y en nuestro lenguaje cristiano nos estamos llenando también de ese tipo de lenguaje. Pero ese poder de Dios, por supuesto que es un lugar santo, por eso hay lugares que son especialmente santos. Y vemos también que aparece un lugar que acabamos de venir de ahí. Lo explicó el guía en Belén. ¿Cuál es el otro nombre de Belén? Ramat. Ramá. Ramá es el otro nombre de Belén. Pero entonces en esta área de Belén donde estábamos nosotros, ahí se desarrolló casi toda la actividad de Samuel, de David y de Saúl. Y se fueron a Ramá y avisaron a Saúl y mandó Saúl a prender a David. Pero también, ¿qué pasó en Belén? ¿Qué pasó en Ramá? En Ramá, Saúl ungió a David. ¿Se recuerdan cuando el acto de ungimiento de David? Y vieron que cada vez que iban los mensajeros a prender a David, ¿qué venía sobre ellos? El Espíritu de Dios. Acuérdense, no podemos identificar el Espíritu de Dios con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Cuando se habla en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, se habla del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo no iba a habitar en el hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés, el hombre no tenía la gracia y el Espíritu Santo no podía habitar en los hombres. De vez en cuando, el Espíritu de Dios bajaba sobre los reyes de Israel o sobre los profetas, pero era algo puntual. Más bien, en este caso, más que el Espíritu Santo, que conocemos nosotros, está hablando del poder de Dios que venía sobre esa gente. Y así vemos como Saúl solamente daba, ¿qué cosa? Mal espíritu. ¿Qué es lo que daba Samuel y David? Buen espíritu. ¿Y los que llegaban, qué cosa? Los recibían. Ahora hay que preguntarse, cada uno que pertenece a diferentes grupos, ¿estos grupos darán a la gente que va a buen espíritu o mal espíritu? Seguro que es una buena pregunta. Y no solo los grupos, a nuestros hogares. ¿Los que entran a nuestros hogares reciben buen espíritu o mal espíritu? Porque yo he llegado a lugares donde que tú te entras, sientes la maldad presente. Y tú no sabes qué, pero es algo que te molesta. Ahora tenemos que preguntar, en nuestra casa las personas que entran sienten espíritu de paz. Transmitimos ya no el poder de Dios, sino transmitimos el espíritu. De Dios. Y Saúl terminó yéndose para Ramán. Y preguntó, le dijeron, está en la cisterna y ahí se fue. Y llegando también que vino sobre él, el poder de Dios. Y dice que se quitó todos los vestidos. Cuando alguien se quita los vestidos en la Biblia, quiere decir que Dios le está diciendo que él no tiene de sí absolutamente nada. Que todo es de Dios. El Señor le dio una lección y le dijo a Saúl, todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. Y tal como te lo doy, te lo quito. Eso es lo que quiere decir en el Génesis, cuando Adán y Eva se vieron desnudos. No tiene absolutamente nada que ver con sexualidad, ni nada que se le parezca. Sencillamente quiere decir que el hombre y la mujer vieron que todo lo que habían recibido no era de ellos. ¿Era de quién? De Dios. Y en un segundo lo habían perdido. Eso es lo que quiere decir. El hombre pensaba y la mujer que todo eso que tenían era de ellos. Y tan pronto lo recibieron, tan pronto lo perdieron. Eso como dicen los americanos con una frase muy cierta, easy come, easy come. Y eso pasa con nuestra santificación, con el Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Y dice, cuidado, que es que se crea muy fuerte, no sé primero que caiga. Y el Señor le dio ese aviso a Saúl. Tú no tienes nada. El Señor le fue dando avisos y le fue dando avisos y le fue dando avisos a Saúl. Sin embargo, Saúl no entendió los avisos de Dios. Eso también nos puede pasar a nosotros. Nosotros no entendemos los avisos de Dios. Y uno dice, bueno, como si Saúl recibió el Espíritu de Dios un día entero. También nos pasa a nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a un retiro de vida en el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo y nos llenamos de esa euforia los primeros días y después poco tiempo se te va el Espíritu de Dios. o como es peor, como decían los Levíticos, dejaron apagar el fuego del Espíritu. ¿Se recuerdan cuál era la misión de todos los Levitas? ¿No se recuerdan cuál era la misión de todos los Levitas por la mañana en cuanto se levantaban? Avivar el fuego. Cuando los Levitas se levantaban, lo primero que ellos hacían era avivar el fuego, quitar la ceniza que había caído encima del fuego. Y así nos tiene que pasar nosotros los cristianos. Si nosotros los cristianos dejamos caer muchas cenizas encima del fuego del Espíritu Santo, ¿qué le pasa? Se apaga. Todos los días deberíamos quitar las cenizas del día anterior que cayeron sobre el fuego del Espíritu Santo. Y mira que puede caer ceniza. Problemas en el trabajo, desavenencias en las familias, malas noticias, todas esas cosas te van llenando de ceniza. Por eso es que hay que avivar todos los días el fuego del Espíritu. Y hay que pedir que el Espíritu Santo que nos avive. Por eso es que una de las cartas del Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia, lo único que tengo en contra tuya, es que se te apagó el primer amor. Qué triste cuando se apaga en un matrimonio, en una amistad, con las cosas de Dios. Qué triste cuando se apaga el primer amor. Y con Dios se puede apagar también el primer amor. Y nada más triste de ver a una persona que el amor se la apagó, que dejó apagar el Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso vemos que estos libros, aunque están escritos hace muchísimos siglos, todavía es una gran lección, porque como yo les he dicho siempre, el hombre no ha cambiado absolutamente en nada. Tenemos tecnología, tenemos ropa, tenemos carro, pero seguimos siendo igualito que en la época de Adán y Eva, igualito que en la época de Noé, igualito que en la época de Saúl. Y dice así el capítulo 20. Uyó David de las celdas de Ramá y se fue a decir a Jonathan, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué pecado contra tu padre para que busqueme muerte? Jonathan le dijo, de ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela. ¿Por qué me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar, sabes muy bien tu padre que me tiene mucho afecto y se ha dicho que no lo sepa a Jonathan para que no se apene. Y con todo, por vida de Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonathan a David, dime lo que deseas y lo haré. Dijo David a Jonathan, mira mañana es el novilunio. Yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás, David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad. Pero que se celebra allí el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice, está bien, es que me encuentro a salvo, pero si se enfurece sabrás que has decidido mi ruina. Haz este favor a tu siervo, ya quisiste que tu siervo estableciera contigo alianza de Yahvé. Si en algo he fallado, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonathan, lejos de ti. Si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonathan. ¿Quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonathan a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dijo Jonathan a David, por el Señor Dios de Israel te juro que mañana hasta misma hora sondearé a mi padre si la cosa se pone bien para David y no envía un mensajero y quien te lo haga saber, que si yo me pida cuenta de lo que he hecho. O sea, vemos aquí todavía en esta indecisión de David y esto es un poco difícil porque ¿qué ha fungido David como siete o ocho años antes? ¿Qué ha fungido David? Rey de Israel. Fue rey de Israel. Ya han pasado siete o ocho años y ¿dónde está el reinado? En ninguna parte. Es más, lo quieren matar. Aquí vemos la paciencia, que es otra característica de David, no solo la misericordia. David podía haber dicho, pero bueno, me acato, no me hiciste a mí rey. Desaparece a este hombre para cómo que rey, ando fugitivo, me quieren matar. Sin embargo, no vemos una sola queja de David en todas las escrituras. Eso también nos lleva a otro personaje de la Biblia de una gran paciencia en Dios. Aparte de Job, por supuesto, ¿quién? María. El Señor le dijo, María, tu hijo se sentará en el trono de David, su padre, por toda la eternidad. Y el niño creció, tuvo catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve años. ¿Y qué pasaba? Nada. ¿Alguna vez María se habrá preguntado qué pasó con la promesa de Dios? Y después Jesús compre treinta y se va a predicar y parece que ya se va a presentar el reino mesiánico y ¿qué pasa con él? Lo crucifican. O sea, María es la mujer de la gran fe en Dios. Ella lo único que decía era estar ahí. No preguntar ni por qué ni para qué. Sencillamente estar y dejar que el curso de la obra de Dios siga su camino. Vemos que David también está en ese entorno. Y también va a pasar con la casa de David. ¿Cuál es la promesa que le dice Natán a David? Tu trono va a estar firme para toda la eternidad. Y en la época de la Anunciación de María, ¿quién era el único descendiente que quedaba de David? José. ¿Y qué cosa era? Carpintero. No era príncipe, era carpintero. Mucha gente podría haber dicho, ¿qué pasó con la promesa de Dios de que el trono de David estará firme? Si el heredero que queda es un muchacho carpintero, pobre de una ciudad, que ni siquiera está en el mapa de la Biblia. Pero toda esta gente ha sido gente justa. Y también puede pasar en nuestra vida que uno conciliarmente diga, bueno, ¿por qué el plan de Dios? Dios nos acaba de manifestar en mi vida. ¿Tú sabes en ese momento qué tenemos que ejercitar? El don de la paciencia. Y se acuerdan que dijimos que si tú pones paciencia al revés, ¿qué cosa quiere decir? Ciencia de la paz. ¿Qué cosa es la paciencia? Saber guardar tu paz. No importa qué. Y eso es lo que nos está enseñando David. Otra característica de David que evidentemente Saúl no la tenía. Recuerden que Saúl fue un rey y él nunca confió que podía ser un buen rey. Él pensó que era totalmente inepto para ser rey. Y ahora que Dios se busca otro rey, ¿qué le pasa a David? Se empeña en ser rey. Eso nos pasa a todos nosotros, que muchas veces caminamos en contra de la voluntad de Dios. Se lo he dicho otras veces. ¿Cuántas veces un padre no se ocupa del hijo por 15 años y lo pierde? Y cuando el hijo ya está metido en droga hasta las orejas, entonces quiere ser un buen padre y llevarlo a jugar pelota. Cuando ya se puede al final restaurar por la gracia de Dios. Pero se empeña a veces en ser padre o ser un buen marido o ser buena esposa cuando toda la oportunidad de serlo no lo aprovechó. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Ven que la historia se repite, se repite. Vemos también en este capítulo 20 que David pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Se pregunta a Jonathan, no le pregunta a Dios, le pregunta a Jonathan. David nunca había hecho absolutamente nada en contra de Saúl. En verdad que lo único que había hecho, ayudarlo. Pero vimos que Saúl jamás se comportó como rey. Y Dios sabía que Saúl no era un rey, ni era el rey. Porque se acuerdan, cuando se acuerdan en jueces, que es lo que continuamente decía en jueces, el estribillo de jueces continuamente. En aquella época no había, ¿qué cosa? Rey en Israel. Y ta, 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 ta. ¿Y qué cosa? Todo esto pasaba porque en aquella época no había rey en Israel. Y toda esta calamidad venía encima de nosotros porque no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que rodeaban a Israel, paganos, tenían rey. Israel no tenía rey. Porque Israel no tenía rey físico. Porque el Señor se lo dijo, yo soy tu rey. Israel hartó a Dios pidiéndole rey. Y David, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor por boca de Samuel? ¿Ustedes quieren rey? Se los voy a dar. Pero va a ser tal como ustedes. No va a ser tal como yo. Y de ahora en adelante, cuando vayan en batalla, arréglensala como puede porque el que hay delante de ustedes es el rey, no va a ser yo. Por eso cuando David, cuando Goliat insulta a Israel, ¿quién salió a pelear? Sí, pero no salió nadie. La primera vez tuvo que venir David de parte de Dios, no salió nadie. Israel había tenido un rey que lo había guiado por el desierto, que le había entregado a la tierra de Canaán, que era el Señor. Y ellos dijeron, no, no queremos al Señor, queremos un rey como todos los demás tienen su rey. Se recuerdan de cuando hablamos de eso. Saúl no era el verdadero rey de Israel. Saúl fue un ejemplo que el Señor le dio a Israel de cómo los hombres se pueden equivocar en política y en reyes. Y después de dos mil años seguimos nosotros equivocándonos con reyes. Actualmente, con reyes democráticos, seguimos equivocando y pedimos reyes que no son lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, que vuelvo a decir, el hombre no ha cambiado absolutamente en nada. Dios le dio lo que pidieron. Pero como en los tiempos de Moisés, el que se aparta de Dios, decía Isaac Agustín, todo se aparta de él. Se apartaron del amparo de Dios y quedaron, ¿qué? Sin la protección del Señor. Y hoy en día también nosotros muchas veces podemos ser así. Le pedimos esto, le pedimos aquello al Señor y dame aquello y dame el otro y molestamos al Señor y nos pelamos las rodillas. No tenemos paciencia, ¿para qué? Para descansar y dejar que Dios obre en nuestra vida. Hay veces que acosamos al Señor porque nosotros queremos, decimos el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pero cuando nosotros oramos queremos que Dios haga mi voluntad. Y si no me das aquello, es un desastre porque tú no me quieres, tú no me oyes, tú no me escuchas. Nos falta lo que nos faltó a David, lo que le faltó a José, lo que le sobró, lo que no tuvo David, lo que no tuvo José, lo que no tuvo María. ¿Qué nos falta a nosotros? La intranquilidad de conseguir las cosas. No tenemos paciencia. No tenemos la ciencia de saber guardar nuestra paz. Es maravilloso que Dios conteste nuestras oraciones, de acuerdo que todo el mundo piensa eso. Pero la verdad es que siempre no es tan maravilloso. A veces le pedimos algo, insistimos tanto que al fin el Señor nos lo concede. Pero a veces lo que nosotros le pedimos, quitando insistimos a Dios para que cambie su voluntad, resulta peor de lo que nos estaba pasando. ¿Y después quién echamos la culpa? A Dios. ¿Y cómo tú permitiste que me pase tal cosa? Siento que el Señor dijo, pidan y recibiréis. Porque en el sentido del Señor nos manda a pedir, porque cuando uno pide, uno se reconoce que necesita. Si a ti te vienen todas las gracias de Dios sin tú pedirlas, puedes llegar a pensar que qué buena suerte tú tienes. Tú tienes o que eres Tauro y por eso tienes tan buena suerte. Por eso el acto de pedir, Dios sabe lo que tú quieres. ¿Dios sabe o no? Pero ¿cuál es el acto de pedir? No solo la humildad, reconocer tú que necesitas. Para saber que lo que te viene a ti no es por tu buena suerte, sino por decisión de Dios. Ese es el hecho de pedir. De pedir, pero cuando insistimos, insistimos, insistimos. Con algo que no es los planes de Dios y queremos que Dios tuerza los planes. Para nosotros hay un momento que Dios dice, ¿tú quieres eso? Como la madre que el muchacho insiste, insiste, insiste. Y dice, mira, ¿tú lo quieres? Mira, estás de... Tranquilo. Si sabes que muchas veces es peor. Una vez, no sé, a mí estuve contando que un hombre muy rico, hablando del hijo que se perdió y no hubo forma de enderezarlo, él dijo, la equivocación más grande que jamás hice fue darle todo lo que él quería tener. Eso fue lo que perdió al muchacho. Eso es lo que pierde a muchos hijos. Le damos absolutamente todo lo que quiere. Hay veces que la enseñanza viene con un no, pero con un no, con una explicación. Esto no, por esto, por esto. No, por fiamos mucho, muchas veces con Dios, cuando lo mejor sería pedirle las cosas al Señor y decirle lo que dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. O lo que dijo María, Señor, mira, yo quiero esto, pero ¿qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración y no premiar a Dios, doblar más la rodilla lavando y bendiciendo y reparando la obra de Dios, menos que pedir tanto por nosotros. Porque siempre que vamos a pedir yo y yo y necesito y dame y yo quiero. ¿Y por qué? Cuando hay tanto otro tipo de oración. Sobre todo la oración que tanto insistimos en este ministerio que tenemos que hacer en este momento, que la iglesia necesita más que nunca. ¿Qué oración? La oración de reparación. Nosotros insistimos en todos los retiros, la necesidad que tiene la iglesia en este momento de oración, de reparación. Y no se está haciendo suficiente oración de reparación, ni por los creyentes, ni por la iglesia. Y en un momento que todo se está derrumbando, que la iglesia tiene huecos por todos lados, ¿tú sabes qué tenemos que hacer nosotros? Reparar los huecos esos que se están derrumbando. ¿Y con qué reparamos nosotros esos huecos que se están abriendo en la iglesia? Con la oración. Señor, yo estoy aquí por los que no oran. Señor, yo estoy aquí por los que no adoran. Señor, yo estoy fiel por los que no son fieles. Te reparamos, Señor, tantas comuniones que son frías o que son sacrílegas. Tenemos que hacer oración de reparación por nuestros países, por nuestras familias, por la iglesia, por el orden sacerdotal. ¿Cuánto hay que reparar? Sin embargo, nos pasamos la vida entera. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Si no tengo esto, las cosas me van a ir peores. Si no esto, me pongo bravo y me voy. Cuando tenemos que aprender como David y como María y como José. ¿A qué? A ser paciente. La ciencia de la paz. Lo último ya para terminar. Una cosa que dice aquí que aparece por primera vez es novilunio. A lo mejor mucha gente que dice que Jonathan le dijo mañana es novilunio y se notará tu ausencia. ¿Qué es novilunio? ¿De dónde creen ustedes que viene la palabra novilunio? De luna nueva. Por lo menos me imagino que eso se la puedan saber. Acuérdense, Israel tenía la fiesta de Shabbat. Tenía la fiesta de Shabbat, tenía las siete fiestas que después se transformaron en fiestas mesiánicas. Pero el calendario de Israel era un calendario de qué? Lunar. Ellos medían el tiempo por la luna. Por eso, cada vez que había luna nueva, había un gran sacrificio y era un gran Shabbat y era un día de fiesta. Cuando habían la luna nueva alza, se tocaban y chofar y era un día de fiesta, un día de sacrificio, un día de alabanza a Dios. Por eso dice, ya no están a David. Mira, ahora mañana hay novilunio, es día de Shabbat, es día de fiesta. Vamos a ver qué pasa cuando tú no estés en esta fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!